Ok familia, nos encontramos aquí con Ángelo Valles, gerente general de Ángela Sibaeña, que ya llevó al equipo al campeonato en 2021, ¿no? Sí, en su segundo año, digamos, como gerente. En mi segundo año. Exactamente. Y fueron incluso campeones invictos en la Serie del Caribe de ese año, que me parece que fue en México, que se celebró. Ahí estuvo Jonathan Millard, con quien tenemos vínculos familiares sanguíneos. Y quería preguntarle a Ángelo Valles, ¿qué expectativas tienen para este año con Ángela Sibaeña? El equipo de Licea está hablando mucho de un tricampeonato, algo que el Licea, no recuerdo que lo haya hecho, pero la Serie A sí lo hicieron. Los 90, 95, 96, 97, 98. ¿Qué expectativas tiene el equipo de Ángela Sibaeña? La estructuración que se haya hecho. Hay otros equipos como el Escogido y los Toros, que se han fortalecido grandemente para este año. Lo hicieron también el año pasado, y no tuve resultados por lo que hice este año. O sea que realmente la liga va a estar muy competitiva. ¿Qué podemos esperar de Ángela Sibaeña? Señor Ángelo Valles. No, mi hermano, saludos en primer lugar a todas tus fanaticadas, pero realmente nosotros estamos haciendo un trabajo sólido, desde temprano en el año, estructurando un equipo más atlético, un equipo de pelotas con versatilidad, peloteros de la liga, que pueden estar por mucho tiempo con el equipo. Creo que ya se han anunciado básicamente todas nuestras contrataciones, y se ve bastante sólido lo que estamos proyectando, y estamos en una etapa de preparación para ir en busca del resultado y del éxito, y creo que las cosas van muy bien. Ok. Yo estuve ayer en Barranca, y estuve hablando con alguien, y mencionamos lo de Jonathan Villar, de la situación que se dio con Toni Peña el año pasado. Está subsanado, Ángela, eso ya. ¿Ustedes ya le tienen la puerta abierta para regresar al equipo? ¿Qué situación hay con eso? Sí, sí, ya eso de Jonathan quedó atrás, Jonathan estuvo el primer día de los entrenamientos, compartiendo con sus compañeros en el Clubhouse, está presto a reportarse esta semana, así que todo positivo con Jonathan, esto es un nuevo proceso, un nuevo año, no estamos pensando en nada que haya ocurrido antes de esta temporada, eso son cosas ya que están en los libros de récords, y estamos aquí enfocados en lo que es la temporada 2024-2025. Ok. Ángel, con relación al equipo que se proyecta que pudiera haber en Puerto Plata, ya tiene un estadio, o Paliza, que es el ministro de la presidencia, está empujando fuerte por eso, ¿qué sentimiento hay de parte de Águila Cibadeña con relación a que pueda haber un tercer equipo en el Cibao que pueda competir con Águila en cuanto a la fanaticada, y posiblemente en cuanto al espacio mercadológico de esta región, de la región norte del país, la más productiva del país? No, la verdad que yo no tengo muchas cosas que opinar en cuanto a eso, no tengo conocimiento de si hay o no intención real, realmente no es algo que te puedo, no manejo el tema en esta ocasión, no sé qué, no puedo comentarte nada porque no tengo dominio de ese tema. No hay ningún problema. Hoy tenemos un calentamiento con Granjero de Moca, que es el equipo más ganador de la Liga de Verano de la República Dominicana, ¿cuáles son los próximos partidos? Tengo entendido que tienen un partido con Gigantes del Cibao muy pronto, a principios de octubre, y también hay un partido con Licea en Puerto Plata, el 12 de octubre. Así es, el jueves vendrá el equipo de los gigantes del Cibao, ahora Santiago, nosotros iremos el viernes, y el sábado vendrá el escogido, o sea que el fin de semana próximo, jueves, viernes y sábado, hay tres partidos de pelota, dos en el estadio Cibao, y uno en San Francisco, y uno en San Francisco, Javier. ¿Tiene los horarios, Ángel, por si alguno fanático quiere seguir? Estamos aquí el jueves, y sábado, el jueves será a las 2 de la tarde, y el sábado a las 11.30 de la mañana. Uy, qué temprano. Bueno, como son de calentamiento, y para cerrar, Ángel, y gracias por la oportunidad de la entrevista, yo sé que la va a ver muchísima gente, cuando ya se la subamos a la plataforma, la rotación de Águila Cibaeña, para este año, últimamente, el picheo de Águila Cibaeña, ha sido una de las cosas, que ha tenido la mayor debilidad del equipo, el mayor inconveniente, para poder retener ese resultado, de llegar a ganar el campeonato, la corona, la ansiada corona 23, para la fanática de Águiluche, qué tienen ustedes este año, en el picheo, más o menos, que ustedes puedan decir, que realmente le da seguridad, de que las Águilas puedan competir, con nuestro equipo, en la liga dominicana de béisbol, no, hemos anunciado ya, tres lanzadores importados, que van a ser parte de la rotación, Gutiérrez, Braulio Torres, Vladimir Gutiérrez, Braulio Torres, y Tyler Visa, Johnny Cueto, estará reportándose pronto, hay muchas opciones, para Eni Romero, está en el campo, de entrenamiento del primer día, o sea que, la rotación irá por ahí, Salón Martínez, no está en los planes, para ser abridor, el tsunami, no, como abridor, realmente no, en este momento, está proyectado, está trabajando, tratando de ganar, su puesto en los entrenamientos, para estar en algún rol, pero está trabajando, en los entrenamientos, hay que ver qué sucede, bueno, pues agradecer a Ángelo Valles, y a todos los seguidores, de Águilas Ciudad de N, y bueno, los que también no son de las águilas, que son seguidores del béisbol, pues por ver esta entrevista, y a Ángel por darnos la entrevista, y muchísimas gracias, y vamos ahora a seguir disfrutando, el partido de Águilas y Granjeros, partido de calentamiento, para la temporada dominicana de béisbol, 2024-2025, que iniciará el próximo 16 de octubre, tengan un feliz resto del día, gracias Ángel, muchas gracias, como no, bien,